¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Oh! 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 Oh, bendita madre, como te queremos, te amamos. Gracias por la salud, la prosperidad en el negocio, en el trabajo, en las chacas, en los cultivos. Te venimos pagando con estas llamas, te venimos pagando con estos alimentos, te damos gracias. Hoy te damos sumo homenaje, 31 de diciembre de 2021. Fuerza, poder y energía, y hasta ahora al amar los encanto a todos mis pacientes, para que lo vaya bien, en el campo del amor, la salud, el dinero, la felicidad, la fortuna. Oh, gracias Pachamama por serlo en realidad todo, créelo, así es. Para ti que me estás viendo por YouTube, Facebook, Whatsapp, te mando la buena vibra, la buena energía, que te va de bien. Tu vehículo se ha malogrado, ves trucos en tu trabajo, contáctate conmigo. ¡Gracias! ¡Gracias!